¡Suscríbete y activa la campanita! Nos han metido en una partida como la salida de la polla con los niveles de otra gente que ha querido ¡Mierda! A mí me ha petado ¿Que te ha petado el juego? ¿Qué es esta tío? Que me ha dado un cfps volando Esto me parece muy grave No tengo ni turbo ni nada aquí A ver por el culo eh tío, no se que le pasa ¡Mierda! 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 ¡Hopin! ¡Hopin! ¿Qué? ¿No empezamos o cómo? Espera a ver si juegan alguno de estos Si o no, al final voy a jugar contigo Menuda jugadora me ha tocado Uno que vuela a 11 fps y otro que se cago Se le crashea Si ahora tío, es que no se ve lo que les pasa Uhhh Uhhh Me iba a 40, si Le he reiniciado ya La tercera vez que estoy mirando Me voy a poner todo a base tío Venga, para Venga pa'igo Eso es a ver si el ordenador te está actualizando algo de Steam Joder pues no se tío Voy a hacer, mira voy a cerrar Steam tío Que le den por el culo y echa pues tío Ah, eh, tú, Gabriel He aprobado radiooperador, sí O sea, ya lo he visto, solo ha suspendido Ramírez, ¿no? La segunda vez ¿Que suspende? Sí Yo creo que radiooperador no es lo tuyo, colegui Yo radiooperador ni me presento, no me interesa vana Cuando tengo que usar la radio la uso y punto A ver, invitar ¿Ustedes en partida o algo? No Si he invitado a Hooligan a... No, no, esperaos tío que... Ahora cuando... Vale, vale, pues yo voy invitando Tranquilo, hombre, tranquilo Yo voy con el huracán ¿Y eso? Tengo cohetes Pero sabes que pesa, ¿no? No da igual Hostia, yo quiero... A mí han visto que... El playbook no está un poco chetado Yo lo he visto a veces y si tiene pinta A ver, ¿qué le puedes poner? A un Julis, antes de la partida, no nos jodas Makinban... Hostia, lleva 12 ametralladoras, ¿eh? Dices 12 ametralladoras de 7,7 Y luego le puedes poner dos bombas de 250 y 500 O sea, el Typhoon también lleva... Otras 12 ametralladoras de esas Si, por eso Y el... 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 Y el otro... Tiene... Cuatro cañones Le puedes poner cuatro cañones Dos bombas de 250 Dos de 500 Y... Tres... Ocho cohetes Dos de 500 Hay... Cañones, Eso sí que pita Te pita una ráfaga de esas y venga, toma por culo el lado Tiene que atacar Es que a mí los aviones, tío, a partir, por ejemplo, los británicos, a partir del nivel 17, son una mierda, o sea que los británicos yo me los subí hasta el 16, que es donde se acaban los de la Segunda Guerra Mundial, porque luego ya son los modernos y ya son jets, y jets pues como que no muevan. Eh, que hijos de puta. ¿Qué? Yo debería tener el Typhon MK1B. ¿Por qué? Porque pone, es como el sello para los que han participado en la venta cerrada. ¿Qué? No, 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 no. A la derecha, ahí, gran. El MK1B se ha ido a nivel 10. Buah, chaval, acabo de derribar con un avión de nivel 2. A un A un BF-101 De estos hijos de puta Hostia, pues yo también Bueno, publican Te vas a salir o empezamos sin ti, coño Un segundo No, un segundo lleva media hora Oye, no me jodáis, macho Ni que hubiera sido culpa mía Hostia puta madre, el puto antiaéreo Esa cabra Coño, ¿cómo consigo el El Typhoon este? ¿Pero tú estabas en la venta cerrada? Claro Ah, espera ¿Qué nivel tienes de los británicos tú? Siete A lo mejor está al nivel diez Puedes cogerlo Ah, está en el nivel diez ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira, llevo dos BF-109. Dale tú, un chopin. Sí, chopin, dale a empezar. Chopin. Launching an attack. Engaging the enemy. Somebody attack him. ¡Vamos! ¡Vamos! Se ha venido. Hombre, si hay alguien no hace su vez, y me voy a poner. ¿Eh? En cuanto a la salida de puestos, 20 o 30 minutos. Y vio 30. O sea, encima tengo seleccionado el Urrique. Oh, 18 FPS. Muy bien. Está tomando ya la joder a esto. De una manera... Pero es muy raro que le pase eso así de repente. 14, 13... Es que no lo entiendo bien. Es que tengo ya un poco de mal a la salida o algo de eso. Me gusta correr, eh, Choppy. T— No importa. No importa. Te caut No estoy seguro de que Steam no esté instalando nada. Bueno, yo que no estoy encerrado. Entiendo, tío. Y tres BF-109 de estos a mi cuenta, chaval. Con un avión de nivel 2. Y dos. No. Si no lo hacemos rápido, el enemigo no va a ganar. A ver, el P-47S New Rage ¿Qué opinas? ¿A qué altura vas? 2.000 ¿Por qué? No, para acá, yo te voy a dar 500. Si, te salgo a medio kilómetro, a la altura. Voy a ir bajando, ya para arriba. No, 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 no. Madre mía, la... Las ametralladoras de defensa del U-88 me han puesto tibio. ¿El Junker? Sí, el Junker 88. La trasera o las delanteras. No, 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 la trasera. Esta es la torreta de defensa. No sé, pero yo creo que no es esta. Las torretas de defensa aquí están un poco chetas en este juego, ¿eh? No tanto, eh. Las mías no hacen nada nunca. El Junker 88 deja de subir. Ya estoy a altura guapa. Ahora ya me puedo tirar en picada por un uno. ¿Qué altura vas? ¿A 3.000 y pico? 3.300. Estoy intentando bajar poco a poco. Lo que faltaba. Un Dornier cerca de base, macho. No, ya estoy a tu altura. ¿A por quién quieres ir? A ver, si pido alguno en... Wellington, Wellington. No, no, al BF. BF. Voy a por un BF en 5, ¿no es? Yo por el Wellington. Ah, bueno, ya está destruido. A por el BF, venga. ¿Te digan cómo vas? A 15, tío. ¿Eh? ¿El Dornier no era un bombardero? El Dornier, sí. Ojito, eh, que tiene buenas... Bueno, es... Es como el Bobfighter, por así decirlo. A ver si le enchufo un cohete. Es duro, eh. Muy duro. Uff, pues le acabo de peinar con el cohete. Jodido cuando se pone la pantalla en negro. Por los peces. Voy a ir a por un MC-202. El Dornier está yendo también a por el 2. Adrian, voy a tu derecha. Uff, a ver... No. Lo lanza de dos en dos ahora, en vez de uno en uno. Una mierda esta. Bueno, Adrian, cuidado. No sé lo que pasa, Adrian. No va a hacer demasiado. Bueno, venga. Una rafa y me han destrozado casi el alentero. Todo viene a por mí. ¿Qué pasa? ¿Tienes el motor mejorado, Adrian? Sí. Venga, ya me he cobrado uno. ¡Vámonos! Tienes otro ahora. Pero la rafa así se la ha comido bien. ¿Te han petado o qué? No. ¿Hay ese tipo de... Digo, el 2, le he disparado a misiles, pero he fallado. Vaya, me ha derribado el Dornier solo con el... ¿La torreta? Sí, con la trasera. Me ha puesto el turrón. Se te pone en cola, Gabri. Pero bueno, te hay que intentar, ¿no? Salta del padel. Si no, eh. Si ves que te van a petar, tírate con la Q. O sea, con la peta. Si alguien dispara al que tengo en la cola, me libro. Puedo volver a base. En ello estoy. Ay, sí. Ya, sí.